Capítulo 08, La caída, revisé cuánto HP me quedaba. La barra verde está poniéndose desesperadamente baja. Apenas estoy con vida. Colgando de un hilo. ¿Cómo voy a sobrevivir? No tengo idea. ¿Cómo llegué a esto? Incluso después de evolucionar, todavía dependo de los ataques sorpresa para pelear, como siempre. Subí del nivel 1 al 2 en un parpadeo. Aparentemente, la cantidad de experiencia necesaria para subir de nivel no era acumulativa. Ya que había evolucionado y gané un nivel, pensé que podría ser un buen momento para desarrollar nuevas tácticas y obtener nuevas habilidades con mis puntos de habilidad. Resultó que había acumulado una decente cantidad de puntos, así que era capaz de obtener dos habilidades. La primera fue control de hilo. Justo como su nombre sugiere, me permite manipular mi hilo. Al consumir MP para invocarla, puedo mover mi hilo siempre que quiera. Era una maravillosa capacidad que me quedaba perfecta, ya que mi hilo de araña es mi arma principal. Sin embargo, al nivel 1, el hilo difícilmente se retorcía. Maldición. Bueno, sigue siendo mejor que las habilidades mágicas que no sé cómo usar en absoluto. Y debería volverse fácil de usar una vez el nivel de habilidad suba. La segunda habilidad, bueno, eso fue un grave error. Para alguien como yo que confía en ataques sorpresa, detectar enemigos es lo más importante. No solo para dejarme saltar sobre los monstruos, sino también para asegurarme que no caeré víctima de un ataque sorpresa. Por eso adquirí una habilidad llamada detección. Ya que me da un enorme dolor de cabeza cada vez que la uso. Decidí desactivarla semi-permanentemente por el momento. Y así, continué mi exploración. El dominio ha alcanzado el nivel requerido. La habilidad, apreciación LV5, se ha convertido en, apreciación LV6, apreciación. Finalmente. Ahora finalmente estoy progresando. Asumiendo que el nivel máximo realmente es 10, debería estar lista para ser útil ahora. Probablemente. Sostuve mi aliento mientras revisaba mi autoapreciación. Taratec pequeña LV2 sin nombre. Estado. HP, 36 diagonal 36, verde. MP, 36 diagonal 36, azul. SP, 36 diagonal 36, amarillo. 34 diagonal 36, rojo. Capacidad ofensiva promedio, 19. Capacidad defensiva promedio, 19. Capacidad mágica promedio, 18. Capacidad de resistencia promedio, 18. 18. Capacidad de velocidad promedio, 348. ¿Qué, fue, eso? ¿Qué? 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 ¿Quién eres? Tú no eres la siempre más que inútil niña que siempre me decepciona. Era una cool y capaz belleza la que hacía esto. ¿A dónde se fue mi verdadera apreciación? ¿Y qué se supone que haga con la queja inútil, que prepare secretamente? Se suponía que tenía que tener esperanza, y luego descubrir que todo lo que conseguí sería una nueva característica sin sentido absoluto, y terminaría refunfuñando por eso. ¿Cómo me traicionas así? Dímelo, maldita seas. Jaf, jaf, jaf. Guups me agité un poco ahí. Tomo una profunda respiración para calmarme. G, ja, jaf. Ok ahora estoy mejor. ¿No es demasiado para una evolución de mi habilidad apreciación? La diferencia fue demasiado extrema. Pero esto era lo que quería que hiciera apreciación desde un principio. Sin embargo, no esperaba un crecimiento tan repentino. Era como si un compañero nerd de la escuela media tuviera los nervios para repentinamente renovar su imagen, en la secundaria. Y sí, soy consciente de que es una comparación realmente rara. De todos modos, esta nueva y mejorada apreciación en realidad es sorprendente. Ahora puedo leer mis estadísticas, que una vez eran un total misterio, de un vistazo. Incluso hay números, lo cual sin duda será útil de aquí en adelante. Pero hay un pequeño problema. Soy solo yo, o mis estadísticas son súper bajas. No tengo nada con que compararlas, así que no estoy segura de qué tan malas son. Pero sin duda no parecen tan altas para alguien que ha llegado al nivel 10 y ha evolucionado una vez. Y entonces estaba el asunto de esa estadística de velocidad. Mi velocidad era 10 veces más alta que mis otras habilidades. Raro, ¿no? Sé que tengo una tendencia a la velocidad, pero esto es ridículo. Bueno, bueno, bueno. Ahora solo quiero comparar mis estadísticas con esos otros monstruos. Aunque, basándome en mis resultados hasta ahora, la probabilidad de que tenga éxito evaluando sus estadísticas no es muy alta. De hecho, aún no he tenido éxito evaluando a un monstruo, más allá de su nivel, ni una sola vez. Pero ya que mi nivel de habilidad aumentó, era posible que mi rango de éxito haya subido también. Valía la pena tratar, al menos. Salí al asecho de monstruos y finalmente encontré uno que se veía como un ratón. Todo listo, es hora de apreciación. El Roe Grame LV-2 Apreciación de Estado Fallida. Ah, justo como sospechaba, apreciar las estadísticas de otras criaturas sigue siendo duro. Oh, bueno. Suisch, 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 fum. Vuelta, vuelta, vuelta. Mordida. El dominio ha alcanzado el nivel requerido. La habilidad, Colmillos Venenosos LV-6, se ha convertido en, Colmillos Venenosos LV-7, oh. Colmillos Venenosos a la carga. Ahora que sé cuán débiles son mis estadísticas. No era una exageración decir que no había forma de atacar sin mi mordida. Entonces el nivel de mi primer y único ataque, Colmillos Venenosos, era realmente importante. De todos modos, eso es suficiente por hoy. Hice una simple y pequeña red en el lugar. Ahora que mi seguridad estaba asegurada, podía comer al ratón, o no. En realidad, no estaba tan hambrienta. No era que no podía comer, creo que es mejor guardarla para la mañana, cuando probablemente tenga hambre. Así que lo dejé y fui a dormir. Oh, y una cosa más. New home. Tag, tag. Blup. No, no era nada obsceno. Estaba practicando el control de hilo. Como resultado de mi entrenamiento, descubrí que sólo podía controlar un hilo a la vez. Se movía cerca de la velocidad de un caracol también. Siempre y cuando el hilo tocara mi cuerpo, el rango de control era bastante grande. Y consumo de MP era por mucho, insignificante. Más de lo que crees. Por el momento, no tiene mucho potencial para la batalla. Entonces, antes de irme a dormir, pensé que usaría algo de MP para practicar más y ver si podía subir su nivel. Si hacía eso, las limitaciones deberían mejorar también. Ya que apreciación resultó ser una flor tardía. Control de hilo probablemente se vuelva útil en el nivel 6 o así. Aunque podría tomar un tiempo llegar ahí. De todos modos, una vez su nivel sea un poco más alto, habrá algunas cosas que quiero tratar. Por ahora, espero traer de vuelta mi abandonado proyecto del hilo detector de enemigos. Ya que mi habilidad detección está fuera de juego por ser inútil. Sueño en grande, lo sé. El dominio ha alcanzado el nivel requerido. La habilidad, control de hilo LV1, se ha convertido en, control de hilo LV2, y dicen que el esfuerzo no paga. Ni o om. Tag, tag. Gloop. Con el incremento de nivel, el rango de movimiento del hilo mejoró un poco. No es suficiente para ser útil, pero era un progreso visible. Así que tal vez alcance el punto practico mucho antes de lo esperado. Todavía tengo mucho MP, así que decidí presionarme para ganar más dominio. Ya aún, ah, esa fue una buena noche de sueño. Al final, me quedé atorada con mi práctica hasta que casi me acabé el MP, y me las arreglé para subir mi habilidad control de hilo al nivel 3. En realidad planeaba mantenerme mejorando mi dominio hasta que mi MP estuviera completamente agotado, pero empecé a desfallecer, y tenía un mal presentimiento sobre eso. No puedo decirte por qué exactamente, pero mis instintos me decían que sería peligroso no tener MP. Así que decidí detenerme antes de llegar a ese punto. Después de una noche de sueño, mi MP se recuperó completamente. Genial. En ese caso, debería estar bien practicar control de hilo antes de ir a dormir cada noche. Hey, espera un minuto. Ya que estoy completamente recuperada, ¿no podría hacerlo en la mañana también? Normalmente no uso mi MP de todos modos, así que si se recupera con el tiempo, ¿por qué no dejar que se acumule mientras cazo? Sí. Eso parece más eficiente para mí. Si algo sale mal, podría sólo cambiarlo a una vez al día mañana, pero creo que podría ir bien intentarlo. Y entonces, practico con el control de hilo. Cuando mi MP estaba a punto de acabarse, el dominio ha alcanzado el nivel requerido. La habilidad, control de hilo LV3, se ha convertido en control de hilo LV4. Hubo un mensaje de la voz divina, temporal. Bien, bien. Muy fácil. Ya que mi MP está bajo, no puedo probar la mejora en el rango de movimiento, pero supongo que el nivel 4 debería tener un crecimiento decente. Probablemente todavía no tiene ningún uso en combate, pero tal vez podría al menos experimentar haciendo ropas protectoras con él en mi casa temporal o algo. Estaba empezando a mirar hacia el mañana. De todos modos, es hora del desayuno. Afortunadamente, todavía tengo ese monstruo ratón del día anterior, así que mi platillo principal era bueno. ¡Mierda! Comer no recupera mi MP en absoluto. Supuse algo así, pero aún así. Sin embargo, desde mi evolución, he estado en buena forma. Esta era una señal de que las cosas van bien. Era como si el universo me estuviera diciendo que era mi tiempo de brillar. Jejeje. Nada puede detenerme ahora. Jeje. Todo lo que tenía que hacer era volverme más fuerte y hacer mi camino hacia la salida del laberinto. Sabía que este laberinto era innecesariamente grande, así que encontrar la salida era más una meta a largo plazo. De todos modos, era tiempo para otro día de hacer mi mejor esfuerzo. Jaja. Tu rurru, exploré la mazmorra con buen humor. Quiero decir, con la gran forma en la que estaba, ningún monstruo en el área podría ser tan bueno como yo. Siempre y cuando yo los note antes que ellos a mí, podría derrotarlos con un ataque sorpresa. Y si no es así, bueno, en este punto, podría ser lo suficientemente fuerte como para ganar una batalla justa, ¿cierto? Mi evolución probablemente me hizo mucho más fuerte, y mis niveles de habilidad son bastante altos. Así que probablemente no podría avergonzarme a mí misma como con la pelea con la rana. Quiero decir, no puedo decir que ciertamente podría ganar, pero mi confianza era suficiente para sostenerme a mí misma, al menos. La cosa era la habilidad detección era una vergüenza, pero aún así, me sentía un poco más alegre gracias a la evolución, entonces. Ven a mí, bro. Solo bromeo. Je, ¿por qué tengo esa desagradable sensación tan repentinamente? Era como si mis instintos estuvieran gritándome que saliera de ahí inmediatamente. Me giré lentamente. No muy lejos, justo por el camino que estaba siguiendo. Un grupo de hombres vestidos como aventureros me persiguieron. Oh, mierda humanos. Y ellos estaban inconfundiblemente fijos en mí. Pero probablemente no era nada que mi recientemente evolucionada yo no pudiera manejar, ¿cierto? Humano BLV-29 nombre, Gordeau apreciación de estado fallida. Humano BLV-27 nombre, Bardón apreciación de estado fallida. Humano BLV-24 nombre, Onjin apreciación de estado fallida. Humano BLV-27 nombre, Joyere Justeau apreciación de estado fallida. Humano BLV-22 nombre, Gaikun apreciación de estado fallida. Humano BLV-23 nombre, Lequin apreciación de estado fallida. idiota. ¿Qué quieres decir con nivel 29? Incluso si me cuentas como si tuviera nivel 12 en total, eso sigue siendo el doble. Y seis humanos alrededor de ese nivel. Estoy peor que una bola de nieve en el infierno. Corre. Ah, un cruce en el camino. Izquierda o derecha. Vamos con, derecha, espera, hmm. Miré al camino de la izquierda. El roe baladorado LV9 apreciación de estado fallida. ¿Vas en serio? La serpiente con la que peleantes tenía un nivel inferior. ¿Cómo se supone que derrote a una de esas si no está enredada en mis redes? Oh Dios, una serpiente frente a mí y humanos detrás de mí. Y ambos bandos están mirándome directamente. Huye. Bajando por el pasaje a la derecha. No hay forma de que tome de frente a un combo mortal humano monstruo. ¿Quién fue la idiota que dijo, ven a mí, bro? Yo, ¿quién más? No. Naigua. Esa serpiente era más como una batalla de jefe que un monstruo ordinario. Me estás diciendo que esos chicos aparecen tan a menudo como los monstruos normales. ¿Y por qué hay humanos persiguiéndome justo ahora? Bah. ¿Qué son todos esos ruidos detrás de mí? Demasiado rápido. ¿Cómo son capaces de mantenerse detrás de mí? Mi velocidad era 348. Pensé que era un área donde era mejor que los otros monstruos. ¿Quién diablos pensaría que ellos podrían mantenerse a mi velocidad? G. Más monstruos frente a mí. El Roe Randanel LV5 apreciación de estado fallida. El Roe Randanel LV4 apreciación de estado fallida. El Roe Randanel LV4 apreciación de estado fallida. ¿Qué? De todos los momentos, este estúpido trío tenía que aparecer. Si fuera solo uno, podría solo pasarlo y ya. ¿Cómo se supone que deba escabullirme pasando una fila de tres? ¿Qué voy a hacer? Vamos. Oh, Dios, ni siquiera tengo tiempo para pensar. Ok. Úndete o nada. Sin dejar de correr a máxima velocidad, me escabullí trepando el muro. Sid 2. Lo hice. En realidad lo hice. Carrera por el muro exitosa. Pasé sobre los tres monstruos. Hoy una conmoción detrás de mí, pero no miré atrás. No sabía cuánto tiempo me comprarían esos tres, pero tenía que tomar un descanso mientras tenía la oportunidad. Lo siento por eso, chicos. Esta es solo otra ocasión de la supervivencia del más apto. Ahora, sacrifíquense para convertirse en mi carne de cañón. Guajaja. Usando esos monstruos, salí con vida exitosamente. Probablemente debería decir una pequeña oración de gracias, espera, je. ¿Una fisura, en el camino? Espera, 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 otra trampa como la del nido de cien pies. Va. No, no, no. Estoy corriendo tan rápido que no tengo tiempo de parar. Ah, repentinamente me precipité de cabeza hacia un lugar vacío. Je. Oh, guau, qué terriblemente profundo y amplio agujero. Probablemente morirías si caes aquí. Espera y caer. Estoy cayendo. No. Un salto bungee sin cuerda. Estás bromeando. Espera. ¿Un alambre? Una cuerda. Vamos, hilo de araña, trabaja conmigo. Disparé algo de hilo y lo pegué al muro. Todo bien, estoy salvad boof. Au, eso realmente dolió. Dejé de caer, pero el retroceso lanzó mi cuerpo al muro a toda velocidad. Vaya, pensé que iba a morir. ¿Ser perseguida por una serpiente y escapar solo para caer en un precipicio? No es nada cool. Tal vez estaba siendo perseguida por mi orgullo. Oh, lo tengo. Es cierto, me arrepiento. He visto el error en mi forma de ser. Así que ese ruidoso y molesto zumbido que he estado oyendo puede parar ahora, por favor. Fingicote LV4 Apreciación de estado fallida. Fingicote LV3 Apreciación de estado fallida. Fingicote LV5 Apreciación de estado fallida. Fingicote LV4 Apreciación de estado fallida. Abejas. Era un grupo de esas gigantescas abejas monstruo que había visto solo una vez. Y había un ejambre completo volando alrededor de este agujero. Ueme, hola. Lo siento. Por favor perdónenme. Por amor a Dios, no me miren. Solo había un camino para alejarme de las abejas, las cuales venían a atacarme. Y ese camino era abajo. Me zambullo otra vez. Estoy cayendo, pero no como antes. Hice el hilo unido al muro más elástico y lo usé para bajar a salvo, como un verdadero bungee. Después de rebotar dos o tres veces, me pegué al muro y usé otro hilo. Jerónimo O. Repetí este proceso un par de veces más para bajar. Todo bien, llegué al suelo. Pero las abejas todavía están rondando a mi alrededor. Forcé mi cansado cuerpo para empezar a correr otra vez. Tenía que salir de ahí tan rápido como pudiera. Pero era demasiado tarde. Una abeja aterrizó sobre mí. Entonces, sentí un intenso dolor, originándose en mi espalda. ¡Au! Me ha picado. Había algo fluyendo en mi cuerpo desde la herida de veneno. No tenía ninguna forma de combatir contra algo que estaba pegado en mi espalda. Espera, sólo había una forma. Todavía tenía algo de MP, pero no tenía tiempo para preocuparme por eso. Usé control de hilo para manipular mi hilo y pegarlo a la abeja en mi espalda. Entonces envolví el hilo a su alrededor para restringir al monstruo. Muy bien. Agarré el hilo y arranqué la abeja de mi espalda, golpeándola en el suelo como un maestro de judo. Quería terminarla justo ahí, pero huir era más importante. Me oculté en la sombra de una roca que había contra el muro. Las abejas gigantes no deberían ser capaces de atraparme en un lugar tan pequeño. Sin duda estaban lo cierto, después de zumbar a mi alrededor y revisar la situación por un rato, el puñado de abejas que estaban persiguiéndome se rindieron y se fueron. Había sobrevivido, de alguna manera. Pero no salí indemne. No podía verlo con mis propios ojos, pero sabía que había un enorme agujero en mi espalda. Solo me quedaba 6 HP. Los otros 30 desaparecieron gracias a ese simple ataque. No era sorprendente. Sabía que mi defensa era de alguna forma baja. Agradecí a mi cuerpo de araña por ser lo suficientemente tenaz para sobrevivir a una herida como esa. Tuve suerte por tener una alta resistencia al veneno, también. Esa cosa definitivamente me inyectó veneno cuando me apuñaló. No había forma de saber cuánto daño recibí por el veneno y cuánto recibí por aguijón. Así que no sabía si mi habilidad había anulado el veneno completamente. Aún así, no había duda de que si no hubiera tenido resistencia al veneno, ya estaría muerta. Probablemente no sería capaz de moverme por un tiempo con esta herida. Ni siquiera sabía si se curaría por sí misma. La situación ideal sería subir de nivel y recuperarme completamente como la última vez. Siendo ese el caso, realmente quería ir y coger a la abeja que capturé. Tanto comida como puntos de experiencia. Pero salir de aquí parecía una mala idea. Tal vez podría pegar hilo a ella con control de hilo y jalarla hasta aquí un poco a la vez. Repentinamente, tuve otro presentimiento. Cuidadosamente salí de la sombra de la roca. Ahí, vi a una abeja atada luchando en el suelo. Y más allá, la forma de otro monstruo acercándose, lentamente, pero con confianza. El roe baladorado LV9 apreciación de estado fallida, la serpiente. ¿Me persiguió todo el camino hasta aquí? No, probablemente no. Era del mismo nivel, pero probablemente es un individuo distinto. Mierda. Podría haber unas pocas de esas serpientes por ahí. A pesar de que eran monstruos tipo jefe desde mi punto de vista. Si me encontraban mientras estaba tan mal herida, no había forma de salir con vida. La serpiente se deslizó perezosamente hacia la abeja. Te lo ruego, puedes quedarte a la abeja, así que por favor no me veas. Pero al final, la serpiente no le hizo nada a la abeja. O para ser más exactos, no pudo. Algo rebanó su cuerpo con una terrible velocidad. ¡Je! ¿Me engañan mis ojos? Ante mis ojos, lo que sea que fuera, destrozó la serpiente tan fácilmente como si fuera de papel. Ya sabes, la serpiente protegida por esas escamas superduras. Era más o menos tan rápida como yo. Y no tuvo tiempo de reaccionar. Dragón de tierra araba LV-31 Apreciación de estado fallida. Ahí estaba, calmado como podía. Contrario a su nombre, se veía más como un lobo. Tenía los cuatro pies sobre el suelo. Una larga cola. Sin alas. Lo que vi era un dragón increíblemente majestuoso. ¡Oh Dios! Mis instintos de araña, mi lógica humana, y el llanto de mi alma, todos gritaban la misma cosa al unísono. No hay oportunidad. No hay forma de que puedas derrotar a un oponente como ese. De hecho, ni siquiera podía llamarlo un oponente en primer lugar. Desde el punto de vista de esa cosa, yo no era más que una carnada. Ni siquiera una presa. Sería derrotada en el momento en que entrara en su línea de visión. Así de extrema era la diferencia entre nosotros. Apenas valía la pena pensar en su nivel. Con respecto al nivel, esa cosa estaba fuera de mi liga. El dragón de tierra araba empezó a masticar los pedazos de la serpiente, uno a uno. Desesperadamente traté de silenciar mi respiración. El dominio ha alcanzado el nivel requerido. La habilidad, sigilo lv1, se ha convertido en, sigilo lv2, cállate. Te lo ruego, solo cállate. ¿Qué voy a hacer si esa cosa me ve? Una vez devoró la serpiente, el dragón se fue sin darle un vistazo a la abeja. Je, gracias Dios. No tenía idea de si me notó o si no le importé, pero de todos modos, estaba viva. Por esta vez, ya había tenido más experiencias cercanas a la muerte de las que me gustaría. Pero esto fue casi con total seguridad lo peor hasta ahora. Incluso recordarlo ahora es aterrador. Naigua. Si esa cosa está rondando en este lugar, tengo que irme. Miré alrededor. Estaba en el fondo del agujero en el que caí. Parece ser algún lugar con un diámetro de 90 metros. La profundidad probablemente era incluso mayor a eso. Realmente no podía decir cuán alto era el acantilado. Sobre mí, un enorme enjambre de abejas cubría el área como un techo. Me alivió que estuvieran tan lejos que mi habilidad apreciación no pudiera funcionar. Si lo fuera, apreciar una horda como esa una vez podría noquearme. Pero si quería volver al área de donde vine, tendría que atravesar ese enjambre. Si escalo un precipicio, ni hablar. No pasará. No podría pelear con nada mientras estuviera escalando las paredes de un precipicio. No sería capaz de moverme rápidamente, o incluso apuntar con mi hilo apropiadamente. Mi fortaleza era pelear en lugares confinados. Las abejas, por otro lado, podrían volar alrededor libremente. Pero explorar un lugar que era hogar de esa bestia podría ser una misión suicida. ¿Debería arriesgarme a ir por un camino diferente por la que esa cosa se fue? No podía. Con una herida tan seria, encontrarme a cualquier monstruo sería mi perdición, incluso si no fuera ese dragón. ¡Oh! Esto podría ser el final. Así que aquí estoy. ¿En dónde me desvié? ¿Cómo voy a sobrevivir? No puedo dejar que todo termine un lugar como este. No quiero morir. Y así, empecé a planear. También conocido como abeja. Forman nidos alrededor de su reina y trabajan como soldados para defenderla. Normalmente viajan en grupos dirigidos por una forma evolucionada, pero algunos actúan como individuos. La variedad que vive en el gran laberinto de el Rohe es única ya que posee la habilidad visión nocturna. El nivel de peligro de un individuo es D, pero con los grupos, el nivel aumenta según el tamaño del enjambre.